¡Abuelo! Mi abuelo fue asesinado. Leonides tenía amigos poderosos, también enemigos poderosos. Es posible que el asesino aún esté en casa. Estoy asustada, Charles. Ellos nacieron ricos y creen que nadie está a su altura. Somos una familia extraña. Hay crueldad dentro de nosotros. Es lo más inquietante. Es lo que pasa cuando la persona a la que más amas es la misma persona a la que más odias. ¿Cómo son los asesinos? Apasionados. Despiadados. Y tienden a creerse por encima de las reglas y las leyes que gobiernan a los mortales corrientes. Esa descripción encaja con cada miembro de esta familia. Agradecimientos a la oportunidad. Amigos todos los estados. NOS RUCTADO